El Magister en Métodos para la Investigación Social es un programa que tiene un carácter mixto. Por un lado tiene una orientación profesional que se dedica a fortalecer habilidades y competencias para levantar investigación y material empírico en el sector público, en el sector privado, en consultoría, desarrollar evaluaciones. Y por otro lado hay un carácter académico que lo que busca es desarrollar contenidos y generar investigación en orden a profundizar en ciertas disciplinas. Este es un programa que tiene un fuerte cuerpo de profesores con mucha experiencia, que ha trabajado en investigación de frontera, pero al mismo tiempo tiene una larga trayectoria en investigación, en publicaciones. Y creemos que es un programa que intenta hacer esta conexión entre técnicas y metodologías habituales de investigación empírica, combinadas con discusiones contemporáneas sobre cómo desarrollar buenas investigaciones y estudios sobre la realidad social.